En reposo, en silencio, sé que Tú eres Señor. Al estar en Tu presencia, sé que hay restauración. Al oír Tu dulce voz, te seguiré, miré en mi Dios. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriré por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en donde nace, que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy de bien, me das la gracia para seguir. Al oír Tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriré por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriré por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriré por mí en la cruz, viviré para alabar. Tú no soy yo, eres Tú. 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 Ni deleito estar en ti. Ni deleito estar en ti. Mi corazón te odia mi fe. Mi deleite estar en ti, todo el sol en ti Mi deleite estar en ti, mi corazón, todo mi fe Mi deleite estar en ti, todo el sol en ti Mi deleite estar en ti, todo el sol en ti Solo Cristo, moriste por mi en la cruz Viviré para nada You tell yourself to God, you are his child now Y ahora ustedes le dicen, Dios, yo le pertenezco a mí You are no longer yourself, you do not belong to you Ya no solamente le pertenezco a mí mismo Y hago lo que me da la gana Pero ahora te pongo a ti primero You belong to him Y ahora te pongo a ti, todo el sol en ti Vem, desaltar en ti Amor, desaltar en ti Vem, desaltar en ti Unirte, desaltar en ti Unirte, desaltar en ti CC por Antarctica Films Argentina